Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a la modalidad free for all batalla libre de Total War Warhammer 2 Y es que esta modalidad ya sabéis muy de vez en cuando subo un gameplay con una facción En esta ocasión reyes funerarios en batalla libre Ya que es cuando menos curioso, aparte creo que los reyes funerarios tienen un ejército para esta modalidad más que de sobra Por todas las unidades hostigadoras que tienen Como estáis viendo mi ejército es un poco bastante trolete en una parte Porque me he cogido un montón de usaptis de arcos compuesto, un poco cabroncete Pero bueno, para ganar en esta modalidad hay que ser cabroncete, ¿no? Jugamos contra Bretonia, Pieles Verdes y Altos Elfos Sin más, estamos en uno de los mapas también nuevos Este mapa mola muchísimo Vamos a poner a las unidades por aquí Como estáis viendo tengo al gran y orefante Catep subido al arca de las almas Tengo dos arcas de las almas Como estáis viendo un ejército que quiero intentar obligar a que vengan a por mí Un ejército como digo cabroncete, hay que reconocer las cosas Así que sin más, como estáis viendo tengo la cana aquí ahora Con el marco porque si no os tapo la puntuación arriba e izquierda Vamos a ver qué tal sale Pues que queremos primeros, últimos, segundos, terceros Vamos a ello porque estas batallas son Cuanto menos muy divertidas Que comience la jauría Vale, Bretonia adelante Derecha, Altos Elfos Vale, pues Pues, 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 pues Pues, pues, pues Vale Las arcas que vayan disparando por aquí Eso es Este igual Bien Vamos a ir a por los Pegasos Mira, 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 mira Uf Vamos a ir a por los Pegasos Los ejércitos del Pegaso real Que son lo que me interesa hostigar Cuanto antes Guardia del sepulcro por aquí Mira, 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 mira Ojito, eh Ojito, ojito Madre mía La que se van a llevar, eh Uf Sí que se ha quitado vida, eh De una onda nada, eh A ver, seguimos disparando Vale, los Altos Elfos se van a pegar Junta a los pieles verdes Bien Seguimos hostigando A los caballos del Pegaso Bueno, me he cargado ya Un par de Pegasos, ¿no? Madre mía Cuidado con las flechas también Vale, los retiramos Los retiramos Ahora el sepulcro por aquí Las arcas de las almas Siguen disparando Por aquí tienen El caballero de Andantes Me gusta porque Mi infantería es muy básica Son guerreros esqueleto básico Lo cual Que no me haya tocado Contra Altos Elfos O pieles verdes Me beneficia Porque la infantería bretonia Es muy, pero que muy mala Así que Jugamos con ese factor Pequeño suerte Por aquí no pueden subir La bola del sepulcro La voy a estirar Jugamos con ese pequeño factor suerte Vale No voy a hacer que attack No voy a hacer que attack No merece la pena Gastar flechas Mira, al líder Al líder Al rey Lenkor Sí Vamos a hacer una tormentita Por aquí Pueden ir bien, ¿no? No, voy a ahorrarme Vamos a por el rey Lenkor Adelantamos a ver los esqueletos Vamos a por el rey Lenkor Una tormenta por aquí Pueden ir bien No, 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 no No, no, no No la hagas, no la hagas No la hagas Ahí está Perfecto Se ha parado la batalla Algo de lag Para algún jugador Bueno, pues se para Bueno, mientras está la parada batalla La parada batalla Mientras está la batalla parada Bueno, estamos viendo que los Altos Elfos Tienen un ejito Bueno, pues vamos a aprovechar Para ver las unidades Tienen, vale Bastante leones blancos de Cracia Van a luchar en uno contra uno Contra los pieles verdes Y por aquí Yo contra Bretonnia Veo Vale, ¿quién se ha salido? ¿Quién se ha salido? Se ha salido Bueno, da igual que se haya salido Se ha salido el Alto Elfo Y huye su ejército No puede ser Bueno, pues vamos a hacerlo así, chicos Vamos a hacerlo así El Alto Elfo Esto no lo sabía yo Que se detease sus unidades Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así No me voy a salir Porque no puedo No me da tiempo a grabar Tengo que hacer cosas Vamos a hacerlo así Porque no me parece justo Y esta batalla iba muy bien Aparte Tengo, coño Quiero ver cómo queda Contra Bretonnia Eso sí Como le gane Como gane Porque los pieles verdes Vienen enteros, eh Los pieles verdes Vienen enteros Eso es mucha ventaja, eh Me mola sonar, eh Que esta huele del sepulcro La verdad es que a Bretonnia Estoy pegando un palizón De que pa' qué Las cosas como son Eh, van a entrar Van a entrar por aquí La huele del sepulcro Los proteja Mira, mira El Rilenkor Mira el Rilenkor Ahora sí Aquí sí que voy a hacer Un torbellino de estos Un torbellino por aquí Los buitres Los buitres Eso es Mira, mira El Rilenkor Las energéticas Vamos a por los que están volando Los buitres A por los Pegasos Ahí está Carga contra la huele del sepulcro Vamos con los buitres El Rilenkor Está sufriendo muchísimo Es que la batalla La batalla está La batalla está brutal La batalla está brutal Y no me da la gana salirme ¿Qué queréis que os diga? A por los orcos Salvaje Madre mía Vale, ahora ese puro está aguantando Mira, el Rilenkor Huye, el Rilenkor Huye Mirad Le cuadruplico en números Los buitres Están haciendo su trabajo Eso es Vamos, vamos, vamos Dejemos ahí Usatti, Usatti 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 por aquí Usatti por aquí Vamos a ir haciendo daño Vienen los pieles verdes Me he cargado a Usatti por aquí Cuidado Ahora el sepulcro Vamos a retirarlos Vale, vale, vale Mira el Rilenkor Mira el Rilenkor Como le deja el Rilenkor Vamos a poner aquí Usatti normales Vamos, vamos Aguantar, aguantar Estamos aguantando muy bien Ahí sale el Usatti Ha roto muy bien La línea de la derecha Hay que reconocer las cosas Con mi guardia de sepulcro Siga ahí Llegan los pieles verdes Que no han hecho puntos Opio Porque se ha retirado la unidad De los altos elfos Estamos aguantando muy bien Ha roto muy bien el flanco Vale, ahora hay que hacer puntos por aquí Ahí estamos Tenemos que seguir aguantando Tenemos que seguir aguantando Ojito A esta tormenta de arena, eh Ojito, se la come Se la come Vamos, let's go Hombre No puede estar atando No puede estar atando Ahí está, aguantar Los buitres, los buitres Aquí Vamos, vamos, vamos Ahí está Buen torbellino por ahí Eso es Vamos de otro por aquí Vamos de otro por aquí Los buitres Los buitres A posarquero Sea lo que quería Ahí hacemos otro torbellino Este torbellino ha salido bastante mal Vale, estoy andando por sus arqueros Los activar como un puesto que se ponga a destrozar Estos a rodear Vamos, 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 vamos Uh, como vendría ahora aquí un torbellino de Fijaros la pelota que ha hecho Fijaros la pelota que ha hecho Va por sus arqueros con los buitres Vamos, eso es Molestarlos Ojito, eh Que estoy dando guerra, eh Ojito que estoy dando guerra, eh Mira, 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 mira Pues aquí Este aquí Este aquí Los reyes funerarios en esta modalidad yo creo que están notísimos Bien, bien Vamos, 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 vamos Evidentemente Bien entero Estoy bastante jodido A Bretonia A Bretonia la he machacado al final Me ha entrado muy bien por el fango derecho Pero fijaros que a Bretonia le duplica en puntuación prácticamente Los puntos que estoy ganando ahora son de Mía, 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 mía Que huyen, eh Ojito a los goblins Ojito Que madre mía la que estoy dando a los goblins Madre mía la que estoy dando a los goblins Vale, aquí Oh, tormenta Tormenta, vamos Tres Dos Uno Ahí está Mira, 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 mira Fijaros la de guerra que le estoy dando a los pieles verdes A pesar de que yo ya estaba luchando uno contra uno Otra tormenta por aquí Vamos aquí, otra tormenta Claro, aquí se gana por puntos Otra tormenta, vamos Mira, 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 mira Madre mía, madre mía Madre mía Y aquí los usaste luchando al cuerpo, cuerpo Con los hechizos y los usaste me estoy poniendo las botas, no Fijaos que a los pieles verdes les estoy dejando Mira, 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 mira A los pieles verdes les estoy... Bueno, va a acabar con mi lore, es lo que no me mola Es lo que tiene subirlo al arca Subirlo al arca Es bueno y es malo Mucho me lo habéis dicho Vamos a luchar aquí cuerpo A melee Instancia física voy a ponerle Antes de que pueda fallecer Y el arca ya... No Intenta hacer la mayor puntuación Deshace energéticas Va a caer Vamos, vamos Porque una vez te cae Fijaros que he dejado los pieles verdes tocadísimos, eh Pero tocadísimos, eh Pero muy tocados Ahí está Me quedan los legendarios ya He hecho muchísima puntuación 14.000 Y ahora queda ver a Breton y a contra los pieles verdes He dejado los pieles muy tocados Muy tocados Gran batalla, gran batalla Se ha jugado muy bien Me ha feo un poco el flanco derecho Que al final el Breton y ha sabido entrarme Luego ha reculado La moral la ha vuelto Me ha pillado al lore Ya no puedo hacer nada ahí Vamos a dejar que luchen el cuerpo a cuerpo Los Usapti Y a ver como queda la cosa Entre Breton y los pieles verdes Después el último se lleva más puntuación Puede que gane Breton y perfectamente Los pieles verdes se han comido un montón de tormentas de arena La verdad es que estoy contento, macho Me da un poco de... En un pequeño porcentaje Un poco de pena Porque los altos elfos Me hubiera gustado mucho ver Qué pasa contra los pieles verdes Porque creo que hubiera ganado Por mucho más de sobra Porque fijaros Que me han venido los pieles verdes Enteros Y mirad como los he dejado Que sí Que hay algunas unidades Que han ido a por Breton Pero he dado muchísima Muchísima, muchísima, muchísima Guerra Muchísima Se dejan muy tocados Mira, mira Mis Usapti siguen dando puntos Ahí estamos Ahí estamos Los Usapti arco compuesto Sobra decir que en esta modalidad Son obligatorios Es una unidad obligatoria de escogerse ¿No? Y lo estamos viendo aquí Pero... Ay, qué pena Joder Ya os digo No me he salido de la batalla Porque quería ver qué pasa Contra Bretonia Y creo que he hecho bien En no salirme Y aparte no me da tiempo A grabar más Estoy todo el día full Y no me da tiempo Y lleva su tiempo De renderización Y eso ya sabéis Así que siento Si no me he salido Pero es que no, no Coño, a la quería jugar Quería ver qué pasa Contra Bretonia Y nos hemos llevado eso Una buena paliza A ver, a ver cómo queda esto Porque yo sigo ganando puntos Yo creo que lo que hubiera pasado es Por ejemplo, ¿vale? Yo a Bretonia Le hubiera ganado por bastante Saco muchos puntos Me hubiera sobrado medianamente Bastante ejército Dentro de lo que cabe Y si a los Peles Verdes Les quedase poco Yo creo que hubiera acabado ganando Porque a mí me ha sobrado Bastante ejército Y por parte de los Altos Elfos Yo creo que igual Si hubieran ganado Los Altos Elfos El ejército que les hubiera quedado Pues me hubiera afrentado Ante ese ejército Es que Lo que me da mal atención Es que los Peles Verdes Han venido enteros Porque no han llegado a luchar Y fijaros Lo perjudicado que han salido Si han venido Se han comido un montón de tormentas Las tormentas me han dado Un montón de puntuación Ya os digo Que creo y considero Que esta facción Los Reyes Funerarios Puede ser Sin exageración Puede ser la más rota De De esta modalidad O de las que más seguro Junto a Os Oscuros Bueno aquí estamos en A Melee con estos Goblins Que están dando bastante guerra Mira, 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 mira Que guapo Como le clava la flecha Perfectamente puede ganar a Bretonia Al final los Goblins estos Mira, mira, mira Como le clava ahí La flecha ahí Mira, mira, mira Me encantan las animaciones Están curradísimas Joder, pues estos Goblins También son oro Están aguantando, eh Vamos, que tenéis que ganar, eh Vosotros sabréis Mira, mira Estoy haciendo Quiero hacer una captura Con el arco Qué guapas animaciones Vale Pues nada Los Goblins siguen dando guerra Los Piedrebro están contra Contra Bretonia en Toma y Daka Y quiero ver si me sobra esta unidad Que me va a sobrar Sí, ahí está, ya está Los ponemos aquí No, 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 no Seguir luchando Seguir luchando Seguir luchando Seguir luchando Seguir dando guerra Vamos, acabamos con ello rápido Quedan dos, joder Se quedan luchando ahí Hasta último de ellos Claro que sí Vamos Vamos Ahí está Muerto por aquí Vale, los ponemos aquí Y podemos sacar aún más puntos Vamos a sacar de hecho aún más puntos Vamos a ponerlos por aquí Vale, afian los Piles Verdes Como es en parte obvio Creo, creo, creo que van a ganar También el Skarnix Ha dado demasiada guerra El LoL legendario este Demasiado Ha demasiado Ha dado demasiada guerra No me salía Pues yo he hecho un montón de puntos 15.000 puntos Enfrentándome luego En un 2 contra 1 prácticamente Vamos a ir a pegarlas aquí A los líderes Que da bastante punto Ahí está Ponemos en formación Usaptis Vamos a ver cómo se giran Buah, es que hay que hacer Una gaptura guapa ¿Vamos? Hace una animación de esas Buah Esta gaptura puede ser brutal Ahí está Ya la he hecho A la miniatura Vale, pues nosotros Seguimos atacando Fijaros que seguimos ganando puntos Cuidado los Piles Verdes Que se están acercando En puntuación Y no me mola Ahí está Vamos Voy a disparar aquí Al Tumulto Porque ahí voy a ganar Mucha más puntuación Disparo al Tumulto Mira, vienen por aquí Los caeros del Grial Vamos a disparar ahí Al Tumulto Porque fijaos la puntuación Del Tumulto Me cargan por aquí Ya me caga Melee Ahí está Y ya Vale, a ver qué ocurre Vamos Vamos, vamos, vamos Van a cargar Van a cargar No, 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 no A Melee no A Melee no Atrás Atrás Que huyen, eh Vamos que los Usazis son rápidos Hay que aprovechar que son rápidos Aquí, aquí Al Chaman Al Chaman Pégale al Chaman Vamos Pégale al Chaman Venga Mira, 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 mira Vamos Eso es, eso es Aún nos quedan flechas Claro que sí Uf Menudo final, eh Menudo final, eh Al final La batalla va a estar guapísima Mira, mira Seguen disparando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Seguimos ganando puntos Seguimos ganando puntos Seguimos Disparando Ya no tengo flechas, ¿no? Lo mando a Melee A Melee A Melee Vamos Ahí a Melee Claro que sí Ahí está A ver Cómo queda esto Porque quedan Estos caros del Crial Queda el líder Y el Chaman Y los Usazis de Arco Compuesto Yo ya estoy descalificado Ya estoy fuera Y se acabó la batalla La finalizamos Y la victoria va a ser para Porque acordaros que El último siempre le dan más puntos 3 2 1 Victoria Para Sito Con 15.000 puntos Digo Y me remito Mirad las bajas Son brutales Aquí las bajas Contra Breton y Piles Veo 174 se ha llevado Con los hechizos Sito 176 de Arca Las almas Susacti Fijaros Y es que Aquí el que tenía ventaja Era el El Piel Verde Si es que el Piel Verde Tenía batalla en el bolsillo Tenía que venir y rematarnos Y se infra puntuación Y no sé por qué Al final Yo creo que todos Es que ha sido un batallón Free for all Porque es que el Piel Verde Me lo he comido Estando en la mierda O sea se ha comido un montón De hechizos Las Tormentas de Arena Me han dado un montón de puntos Los Usazis de Arcos Compuesto El Arca Fijaros De aquí muchísimas bajas de Orcos Y al final el Piel Verde Le ha salido fatal A jugar Fijaros el Piel Verde Mirar que pocas bajas 56 114 30 26 3 5 Y 67 El Bretoniano Sin embargo ha hecho bastante Joder 410 La Virgen 184 400 Pues que el Piel Verde Lo ha hecho francamente Bastante mal Al final Al final Al final del juego Al final de la partida Lo ha hecho bien Pero es que Ha empezado en early fatal Ha empezado avanzando Las tropas mal Y yo me he aprovechado un montón Gran batalla free for all Victoria para orreres funerarios Espero que os haya gustado Dejarme un buen comentario Un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo De Warhammer 2 Chao amigos Chao Chao